DJ, El Chifles. 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 Soy tus pilates, tú mi morena Venga, mis caricias valen la pena Soy tu caviar para la cena Girl, vamos revolcando en la arena Soy tus pilates, tú mi morena Vamos niña, vente a mi habitación Bien conocí mi cuerpo No sé si me da, entra mi cuarto Esta noche quiero acción Vamos niña, vente a mi habitación Bien conocí mi cuerpo No sé si me da, entra mi cuarto Esta noche quiero acción Vamos niña, vente a mi habitación Bien conocí mi cuerpo No sé si me da, entra mi cuarto Esta noche quiero acción Venga, mis caricias valen la pena Soy tu caviar para la cena Girl, vamos revolcando en la arena Soy tus pilates, tú mi morena Venga, mis caricias valen la pena Soy tu caviar para la cena Girl, vamos revolcando en la arena Soy tus pilates, tú mi morena Mira, mis caricias valen la pena Soy tu caviar para la cena Girl, vamos revolcando en la arena Soy tus pilates, tú mi morena Mira, mis caricias valen la pena Soy tu caviar para la cena Girl, vamos revolcando en la arena Soy tus pilates, tú mi morena Vamos niña, vente a mi habitación Bien conocí mi cuerpo No sé si me da, entra mi cuarto Esta noche quiero acción Vamos niña, vente a mi habitación Bien conocí mi cuerpo No sé si me da, entra mi cuarto Esta noche quiero acción